Y nos vamos con este lindo tema que dice así para todos ustedes, sus filas de amor, vamos a verlos y con la que esta, nueva juventud del Perú Suspero si tu alma quisiera ser, para saber, lo que siente tu corazón, por mi cariño Suspero que la verdad me guiará, y así saber, lo que te ganas por mi amor, es verdad Suspero si tu alma quisiera ser, para saber, lo que siente tu corazón, por mi cariño Suspero que la verdad me guiará, y así saber, lo que te ganas por mi amor, es verdad Nunca me digas, esos tus besos, nunca me llegas, tu cariño Porque vivir sin tu amor, mis besos, vivir sin tu amor, es imposible Suspero si tu alma quisiera ser, para saber, lo que siente tu corazón, por mi cariño Suspero si tu alma quisiera ser, para saber, lo que siente tu corazón, por mi cariño Suspero si la verdad me guiará, y así saber, lo que preguntas por mi amor, es verdad Nunca me neges esos disfraces Nunca me neges tu cariño Porque te distinto amor mis besos Indistinto amor es imposible Digo mucho cariño para Betty Solis Y la Chivaurama Te extrañé, te extrañé hoy Mañana te extrañaré Tus besos y tus caricias Te extrañé, te extrañé hoy Mañana te extrañaré Yo en el tercer amigo Te extrañé, te extrañé hoy Mañana te extrañaré Tus besos y tus caricias Te extrañé, te extrañé hoy Mañana te extrañaré Yo en el tercer deseo Muchísimas gracias Gracias Lucho Aquino Gracias Arqueza Nueva Juventud del Perú Feliz aniversario, Betty Solis Gracias Nayrita Gutiérrez Nueva Juventud del Perú Ahora sí, baja Nueva Juventud del Perú Hoy celebrando el octavo aniversario